Es un gusto estar con ustedes en este cuarto congreso de la ELSA Latinoamérica. El tema que platicaremos el día de hoy será ECMOs prolongados y trasplante pulmonar en COVID-19. Soy el doctor Iván Amet Muñoz Monroy, adscrito al ECMO Center 321 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Declaro que para esta plática no tengo ningún conflicto de interés y las imágenes empleadas en la misma tienen permiso por parte de los pacientes para ser usadas. La agenda que revisaremos será un caso clínico, el objetivo de esta plática, las definiciones o más bien las indeterminaciones que existen en la literatura, las esferas en un ECMO prolongado, el tiempo de decisión y las conclusiones. El caso clínico que presentamos es un masculino de veintiún años, sano, sin comorbilidades, con un índice de masa corporal de veintiocho. Él tuvo un cuadro de quince días de evolución con síntomas típicos de COVID y prueba positiva, manejado en casa con oxígeno suplementario y posteriormente llevado al servicio de urgencias por un distrés respiratorio y de saturación. Asimismo, un enfisema subcutáneo masivo que requirió una tracheostomía de urgencia y colocación de sondas pleurales bilaterales por un neumotórax bilateral. Él se encontró bajo treinta días de ventilación mecánica con sedo-anargesia, relajación, sesiones de pronación y supinación. El hospital emisor presentó a este paciente a nuestro centro como un puente a trasplante pulmonar. Tras sesenta y cinco días de ECMO en las diferentes esferas, nuestro centro lo tomó como un puente a decisión. Esa es la evolución radiográfica del paciente en un inicio con pulmones blancos, con un neumomediastino importante, con sus ondas torácicas en ambos pulmones. El neumomediastino documentado por tomografía de alta resolución y la evolución radiográfica tras sus sesenta y cinco días en ECMO. Actualmente con aeración en ambos pulmones y con descenso en los parámetros del soporte de ECMO. Durante su estancia requirió manejo por series de broncoscopias, tanto para la documentación de neumomediastino por una lesión o una fístula en vía aérea, asimismo para el manejo y documentación de las superinfecciones sobreagregadas, ¿verdad? Él particularmente desarrolló sobre infecciones por hongo, filamentosos, como lo pueden ver aquí, por unos perfilos flavos. Esas son fotografías al inicio de su llegada al hospital emisor con el efisema subcutáneo importante y actualmente en sesiones de rehabilitación, inclusive con empleo de su uso celular, como parte de su terapia ocupacional. Así pues, un ECMO prolongado puede ser llevado a través de los meses, ¿verdad? Y este manejo es un manejo activo en las diferentes esferas, en las diferentes etapas de este mismo, de este mismo proceso. Lo importante es poder llevar o poder definir qué pacientes van a ir a un puente a trasplante pulmonar o un puente a recuperación o bien en un inicio tomarlos como puente a decisión. Hay que estar bien presentes que cualquiera de estas situaciones puede llevarnos también a puentes hacia ningún sitio. Las definiciones que encontramos actualmente como ECMOs prolongados son aquellos que llevan más de 14 días. En nuestro centro la mayoría de ECMOs corren aproximadamente entre 35 y 40 días. No hay algún dato aún para objetivizar qué paciente va a poder llevar a cabo una recuperación del pulmón nativo y cuáles no, o cuáles van a tener una lesión pulmonar irreversible para poderlos poner o llevar a cabo a su trasplante a pulmón. Así pues, también hay que definir en qué consiste un COVID crónico o un COVID agudo. Entrando a las esferas del manejo de estos ECMOs prolongados en la esfera neurológica y respiratoria, en nuestro centro hemos optado por el manejo del paciente despierto en ECMO, el AWAKE ECMO, ¿verdad? Y para esto hemos manejado diferentes fármacos para poder manejar el delirio y poder llevar a cabo la inmersión de los fármacos ya que son pacientes que han estado bastantes días bajo ventilación mecánica sedados, relajados y por lo tanto se emplean diversas fármacos para su manejo. Asimismo, hemos documentado diferentes conjuntos de estos ECMOs prolongados en cuanto al aspecto ventilatorio, ¿verdad? Aquellos pacientes que llegan en ECMO, venovenoso y llegan intubados y que documentamos que tienen un patrón favorable respiratorio. Este patrón favorable consiste en un drive respiratorio adecuado, en un manejo adecuado de secreciones por una adecuada fuerza muscular y asimismo que no tengan un delirio que no sea controlable. A estos pacientes que llegan intubados y que presentan este patrón favorable, decidimos extubarlos. Asimismo, aquellos pacientes que llegan intubados pero no presentan un patrón favorable respiratorio, decidimos hacer tracheostomía. Ahora bien, hay pacientes que ya en ECMO llegan tracheostomizados, ¿verdad? Si estos pacientes tracheostomizados presentan un patrón favorable, optamos por retirar las cánulas de tracheostomía y continuar con su manejo en ECMO. El conjunto anterior, si en un momento dado su patrón respiratorio se vuelve favorable, también decidimos por retirar la cánula de tracheostomía. Y el último conjunto que hemos identificado son aquellos pacientes que llegan tracheostomizados pero no presentan un patrón favorable para poder decanular o decanular la tracheostomía de estos pacientes. Por lo tanto, continúan con su manejo con tracheostomía. Y esto es importante porque podremos llevar a cabo los diferentes tratamientos que a continuación veremos. Es importante manejar el síndrome de abstinencia, dependencia y tolerancia de estos pacientes, principalmente a los opios. La esfera cardíaca es importante identificar las fallas cardíacas derechas. Importante además en ECMO saber y tener en mente nuestro centro cuál va a ser la estrategia de manejo si se presenta esta situación. En nuestro centro hemos optado por manejar conversiones de ECMO o venos venoso a veno arteriales o bien convertir los ECMOs venos venoso a veno arteriales de atrio derecho a atrio izquierdo. Lo ideal sería tener cánulas PROTEC DUO para poder llevar a cabo manejos de aurícula derecha directamente a arteria pulmonar. Sin embargo, por cuestiones de logística y de importación, estas cánulas no se encuentran disponibles en nuestro país. También es importante llevar un manejo activo y documentado de la hipertensión pulmonar en estos pacientes. La esfera infecciosa es una parte muy importante del manejo de los pacientes en ECMO prolongado. En un inicio de la pandemia la principal causa de mortalidad en los pacientes en ECMO era la sepsis. Ahora somos muy activos en el manejo y búsqueda de procesos infecciosos, inclusive con estrategias de manejo también inhalatorias, ¿verdad? Porque la mayoría de los patógenos que hemos documentado son respiratorios y es importante llevar un manejo activo de esta complejidad porque en determinados pacientes podemos llegar a infecciones que nos pueden llegar a ir hacia ningún sitio. La esfera nutricional es un aspecto muy importante ya que la mayoría de esos pacientes se encuentran en hipercatabolismo. Nosotros hemos optado, como lo marca la literatura universal, hemos iniciado la nutrición enteral de manera temprana, nos basamos en un índice de vasopresores menor de 14 y es importante minimizar los tiempos de ayuno, ya sea por cualquier procedimiento que se mantenga, que se tenga programado en el paciente. Si los objetivos calóricos no se cumplen con la nutrición enteral, también nos apoyamos de la nutrición enteral. En la esfera renal y en la hemoabsorción de los manejos de los pacientes, hemos documentado hasta un 20 a un 30 por ciento de lesión renal aguda, principalmente en pacientes mayores de 60 años y manejamos la terapia de reemplazo renal conectada a circuito DECMO. Y la hemoabsorción la hemos empleado, pero basándonos en las guías internacionales en las que no se debe ser empleado en los primeros días de tratamiento de un paciente con COVID-DECMO. Asimismo, la esfera de rehabilitación la llevamos a cabo tanto física, pulmonar y de la deglución. La mayoría de estos pacientes llegan con miopatía del enfermo crítico y la mayoría de estos pacientes broncoaspiran al inicio de la terapia de deglución. Y por último, la esfera de las complicaciones propias del ECMO. Nosotros las hemos dividido de acuerdo al sitio de la canulación o por la canulación, fallas técnicas que se presentan o fallas sistémicas. Principalmente, aquí está el registro de la ESO, de la mayoría de ellas y cuáles son las que nos disminuyen la sobrevida de manera importante, principalmente la hemorragia cerebral. Hemos tenido fallas en el cono de la centrífuga, hemólisis, muy importante manejarla activamente y los sagrados en sitios de punción, así como sangrados pulmonares. Y ya pues, llevando un manejo de estos pacientes a través del tiempo, llegamos pues a la conclusión si un paciente que está tomado como puente a trasplante puede ser llevado a un puente a recuperación. Y si a pesar del tiempo que transcurre esta recuperación, no se logra llevarlo nuevamente o tomar las decisiones de llevarlo a trasplante pulmonar. Lo importante es que no muy temprano que sea recuperable este paciente, ni muy tardío que sea candidato a trasplante pulmonar. Y así en la mayoría de la literatura, no hay un tiempo exacto para poder colocar a un paciente como trasplante de pulmón y anécimo, ¿verdad? La mayoría de la literatura se reporta que sea entre cuatro y doce semanas, principalmente en el Hospital General de Toronto y en los institutos de Chicago. Los parámetros o los criterios para poder poner a un paciente en trasplante pulmonar son aquellos pacientes que tengan menores de sesenta y cinco años, tengan solo un fallo de órgano, muy importante que tengan un soporte familiar adecuado y puedan participar en la toma de decisiones de su trasplante. Asimismo, como parte complementaria, tener una prueba de SARS-CoV-2 negativa. Y así pues, nosotros manejando a los pacientes en estas diferentes esferas y aquellos que no han tenido una recuperación, llega el tiempo de decidir, ¿verdad? Como podemos observar en este video. Yo creo que su esposa tuvo una, y su familia tuvieron una aceptada decisión trayectoria. Lo que no me pueda pasar a mí, no es de entender todo lo que ya ha estado bien, a pesar de las cosas por varias semanas. Ahora es momento de decidir si cuidar el trasplante. Si usted ha preguntado, ¿sabes su trasplante? Entonces, es importante avanzar. Y así pues, las conclusiones que tenemos con esta experiencia que hemos tenido de ECMOS prolongados en COVID-19 y trasplante de pulmón, es que aún nada está escrito, ¿verdad? Cada quien ha reportado su experiencia de acuerdo a los centros en los que trabaja cada persona. Ha existido una pausa en la literatura, apenas han salido los artículos con estudios retrospectivos de estos mismos pacientes. Hay que estar muy al pendiente de los escenarios futuros a los que nos vamos a enfrentar. Aquellos que han recuperado de COVID, pero sin embargo continúan con secuelas importantes y fibrosis pulmonar. Para poder llevar a cabo un programa de esas características se necesita una estructura hospitalaria rígida, una logística muy bien armada y un personal humano muy capacitado. Y por lo tanto los equipos multidisciplinarios son aquellos que tendrán el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes para cualquier duda o pregunta.